A los pescadores de Garita Palmera en San Francisco Menéndez no les ha quedado de otra que ver el mar sentados. Y es que el mal tiempo aún no les permite trabajar con normalidad. La mera verdad es que aquí cada quien que vele por sus santos porque el gobierno no está dando nada. Ni ayuda de la alcaldía, ni tampoco no han venido por allá a ver qué situación estamos pasando acá los pescadores. La gente aquí está sufriendo las consecuencias de toda forma. Otros probaron suerte cerca de la playa. Pero también la marea está en su contra ya que la veda impuesta por el Ministerio de Agricultura tiene restringido algunos tipos de redes. Sufriendo muchas calamidades porque a pesar que hay veda y no hay dinero para comprar sus alimentos, los niños, damos que el gobierno los apoyara estos días que faltan ya de la veda porque muchos niños piden alimento y no hay. Mientras los pescadores están en la playa, Doña Isabel no pierde tiempo en la cocina ya que la comida no puede faltar. Yo siempre provee. No, lo necesario va porque como a veces hay deudas. Para la comida Dios siempre va proveyendo, pero ya para sacar deuda ya no. Este sector costero de la zona sur de Aguachapán espera que su situación llegue a oídos de las autoridades y así poder apaliar un poco la necesidad. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade. Gracias por ver el video.